... ... Junto a Horacio Fredes, dirigente del fútbol juvenil de colegiales, con una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la representación del club en AFA, y con una distinción muy importante que recibiste el último miércoles, y que tiene que ver con el premio Alumni, como dirigente destacado del fútbol infantil. Me imagino, lo sabemos, porque te conocemos, que es una alegría muy grande para vos, para tu familia, y para toda la gente que te conoce de hace tanto tiempo en AFA, ¿no? Sí, bueno, primero buenas noches. Es cierto, me hicieron notar, apenas obtuve el premio, la cantidad de salutaciones que tuve, me hicieron notar la alegría. ¿Una trayectoria de cuántos años junto al fútbol juvenil e infantil? Sí, incluida primera también, unos 18 años, que estoy en colegiales. ¿Y en lo que tiene que ver con el fútbol infantil específicamente? 18 años. Una tarea que, por cierto, bueno, siempre lo destacamos, vos al igual que tantos dirigentes dedicando tiempo de sus vidas personales, a una tarea que no es reconocida, en definitiva, en lo que tiene que ver con el público en general, sí con los padres, sí con la gente que está cerca de los chicos, pero que da satisfacciones, ¿no? Da muchas satisfacciones. Si bien este año fue un año especial, hablando en lo futbolístico, por la pérdida de Ricardo Petraca, en lo que se refiere al mundo infantil, y Víctor Jovary, que tampoco me puedo olvidar de él, un compañero de comisión del club, eso fue la parte más dura. Pero después siempre digo que nosotros tenemos que tener un pequeño grado de locura para estar en esto. Nos gusta y lo disfruto. Hablabas de Ricardo Petraca, que estamos en la cena homenaje justamente a Ricardo, un dirigente del cual uno no paraba de aprender, ¿no? Tal cual. De hecho yo me acerco a la comisión de fútbol infantil por él. Él me invita, de esto hace unos 7 años más o menos. Y era una persona que siempre te iba agregando cosas, te iba enseñando. Horacio, hemos hablado durante el año de una gran experiencia que han tenido ustedes, me refiero a colegiales, que fue un viaje a México con un selectivo. Nos contabas en aquel momento de la experiencia para los chicos y también para ustedes como dirigentes. ¿Qué balanza hacés de lo que tiene que ver con el fútbol juvenil e infantil para tu institución? Mirá, con respecto al fútbol infantil, clasificamos en la C, en la tabla armando una tabla general, estuvimos dentro de los 5 mejores. Creo que, bueno, a eso sumado lo que es el trabajo de liga. Con respecto al fútbol infantil, en la tabla general no terminamos muy bien, pero yo creo que el premio mayor que hemos tenido es la reserva y que esos chicos de juveniles que pasaron por la reserva y que viajaron a México, gran parte de ellos ya tuvieron su aterrizaje en la primera y lo han hecho muy bien por nombrarte a La Paz, Cantarela y muchos chicos que me estoy olvidando. Bueno, habría varios temas para charlar, pero lo vamos a ir haciendo con el tiempo porque hay ideas, hay proyectos, como siempre, de la gente que trabaja en juveniles e infantiles, pero fundamentalmente aquí el objetivo era felicitarte por el alumno y por el trabajo de todos los días, todos los días del año, junto a colegiales, a los chicos y al fútbol infantil y juvenil. Desde ya te agradezco y tengo que hacerlo reiterativo a vos porque nosotros dependemos mucho de vos, no solamente los chicos de la información, sino todos los directivos. Vos estás constantemente apoyándonos en todo. Desde ya, gracias. Gracias, gracias a disfrutarlo. Gracias.